Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional Eso ya fue probado Lo que no se comprueba es como pueden darme una sanción de 14 meses Sacarme mi sueño que era jugar un mundial sin justificación O algún argumento que haga sentido para mí e incluso para ustedes mismos Primero, nunca he consumido una droga Eso ya fue probado Segundo, nunca tuve la intención de mejorar mi performance Cosa que este té tampoco mejora mi performance Así que no tendría por qué yo consumirlo Eso ya fue probado en la FIFA, en la UADA y en el TAS Y tercero, que yo estaba bajo régimen de mi equipo Bajo régimen de la Federación Perú en el Fútbol Bajo protocolos de seguridad y nutrición Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo Pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente Que jamás he consumido algún tipo de droga O alguna sustancia prohibida Eso jamás, eso sí se lo puedo garantizar Que jamás he tenido la voluntad de hacerlo Porque no lo necesito Nunca me ha llamado la atención Y porque también siempre he sido profesional Yo me preparé para ser el mejor jugador Como fruto del trabajo y de sacrificio Solamente he necesitado nada más que eso Nunca he necesitado de otra cosa El fútbol para mí Nace sobre el talento y mi condición física No me basta de eso Entonces, este tipo de cosas están fuera Fuera de mi alcance, fuera de lo que yo pueda hacer Y bueno, me basta agradecer a todos mis hinchas A todas las personas que me apoyan Que creen en mí Que están de mi lado Que saben de la persona que soy Del futbolista que soy De lo profesional que soy Me basta solamente agradecerles Y continuar diciéndoles que crean Que sigan, continúen creyendo en mí Yo creo en la justicia Creo en Dios Y creo que todo se va a solucionar Un fuerte abrazo Contigo, Perú Te daré la vida Y cuando yo fuera ¡Vamos! Me uniré en la tierra Contigo, Perú Me uniré en la tierra ¡Vamos! 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 ¡Vamos!